A madrugada la Policía Nacional descubrió una vivienda en el norte de Guayaquil que era utilizado como fumadero. Durante el operativo fueron detenidas varias personas. Agentes de unidades tácticas de la policía allanaron una vivienda ubicada en Saucet 6, norte de la urbe. Ya en el interior los uniformados se percataron que el domicilio era utilizado para la venta y consumo de drogas. Se encontraron 10 personas en el interior del domicilio, las mismas que estaban consumiendo la sustancia que antes había sido vendida por las personas propietarias del mismo domicilio. Tres de las personas vendidas poseen un antecedente por robo. Se informó que el departamento había sido alquilado desde hace tres meses por un extranjero, precisamente para llevar a cabo el negocio ilícito. La pena a la cual estaría enfrentada esta persona no se lo podía determinar aún porque de la sustancia se va a hacer una verificación pesada y toma de muestras para verificar de qué tipo de sustancia, ya que se encontraron dos tipos de sustancia y cuál es el peso de cada una de ellas. Entre las evidencias constan decenas de dosis de drogas.